Música Breve cuento sobre la Tierra Se cuenta que entre el Sol y la Tierra siempre ha habido una hermosa relación. Sin Sol no habría vida sobre la Tierra y sin ella el Sol no tendría razón de existir. Se quieren, se necesitan, dependen el uno del otro. La distancia física que los separa permite que haya vida y que estemos nosotros aquí. Así la Tierra se mueve porque es vida, rota a sí mismo para regalarnos muchos días y noches. La Tierra gira alrededor del Sol para mantener su amistad y regalarnos muchos años. También la Tierra a veces se sacude para que nos demos cuenta de que está viva y por lo tanto no debemos descuidarla. Pero lo más maravilloso, además de la vida, está en la majestuosidad de sus paisajes. Por ejemplo, a nuestro país le dio un gran desierto libre de contaminación para que admiremos la inmensidad del cielo de noche. Nos dio montañas que viste de blanco para saciar nuestra sed. Nos regaló un inmenso océano con una diversidad que desconocemos aún. Nos regaló mucho campo para abastecernos de alimentos y cuatro estaciones que nos permite sentirnos plenos todo el año, toda la vida. Cuenta el libro sagrado que, estando Dios un día a la sombra de un árbol, pensó que alguien debía dominar la Tierra. Que, aunque no teniendo la altura de una jirafa, el tamaño de un elefante, ni fuera fuerte como un león o rápido como una pantera, solo con su inteligencia y corazón, fuera capaz de imponerse a todo el reino. Así creó al hombre y a la mujer. Pero como nada es eternamente maravilloso, el Edén en que había puesto a los primeros habitantes, pronto dejaría de ser un paraíso. Nacieron los disvalores y con ellos las injusticias y como consecuencia las guerras. En las mentes de los habitantes fue naciendo la envidia, la deshonestidad y tantos malos pensamientos que la relación entre los humanos fue cada vez más compleja. Aún así, la Tierra seguía girando sobre sí y alrededor del Sol. Por lo tanto, seguían habiendo días, semanas, meses, años, siglos, milenios, etc. La vida sobre su faz continuaba. Un día la Tierra empezó a sentirse mal por tantas guerras y contaminación. Fue entonces cuando le preguntó a Dios, ¿Qué podemos hacer para que los hombres vuelvan a ser como tú querías? Viendo Dios que era difícil hacer cambiar los hábitos de hombres, mayoritariamente escéptico, optó por ver que sus mezquinos actos no hacían más que autodestruirse. Para ello, hizo que esos mismos actos se volvieran hacia él. Les quitó muy lentamente la luz y el calor necesario del Sol, las lluvias generosas de invierno y las buenas cosechas. Esto produjo lo que llamamos el calentamiento global y sus consecuencias. Después de muchos años de penurias y dolores, el hombre al fin se dio cuenta de su error y empezó a valorar su suelo y su relación con los demás. El humano volvió a sembrar y cosechar la Tierra con respeto, amor y solidaridad. Aprendió a sacar solo lo necesario sin avaricia. Entre las pequeñas cosas que lo hicieron más grande, fue vivir lo colectivo por sobre lo individual, compartiendo sus materiales y espacios. Las montañas volvieron a vestirse de blanco, los mares de verde y los desiertos de sol. Solo así la Tierra volvió a moverse con felicidad y fe en sus habitantes.